¡Suscríbete al canal! ¿Él o la Batman? Ojo, este chiste tiene más sentido del que parece. Mira, yo la vi en la Premiere y nos la pusieron en español. Y yo dije, joder, quiero verla en versión original porque seguro que el tema de los acertijos y tal... Ayer también la vimos en español. Todavía me he quedado con las ganas de verla en versión original y ver cómo está solucionado el tema de los acertijos. Aquí se ha hecho lo que se ha podido, por lo visto. ¿Qué no puedes hacer? O sea, te quiero decir, tienes que pasar por ese trámite. Entonces dices, bueno, pues es que hay que hacerlo así. Ya está, es un poco lo que... Es como lo del holdedor, ¿no? De odor. Pues a ver cómo coño haces eso, ¿sabes? Si lo quieres doblar. Así que bueno, hay cositas que tal. Pero bueno, quiero tu primera opinión porque la mía, insisto, ya la tenéis en YouTube dos horas y media sin spoilers que me tiré hablando de la película. O sea, podéis imaginar lo que me gustó. Pero quiero tu opinión, Manu. Quiero tu opinión. Mi opinión es que me ha satisfecho mucho como thriller, ha estado muy bien. Los personajes me han gustado todos, alguno más que otro. Sobre todo, a mí, Polda no se roba la puta peli. Pero bueno, luego hablaremos más en profundidad del resto de personajes. Battinson me lo esperaba en su línea, me ha gustado mucho. Excepto haciendo de Bruce Wayne, que parecía re tranqui. Y encima, pero vamos, supongo que no es cosa del personaje, sino de como le han dicho que tiene que salir, ¿no? Sí. Es un enfoque... Es un enfoque... Hay un momento que el pingüino le llama campeón. Le dice, ¡ay, campeón! Que yo ya me quedaba ahí y digo, ya me descojonaba, ¿sabes? Es un enfoque diferente de todos los Bruce Wayne que hemos visto hasta ahora. Es un enfoque diferente, de base. Muy diferente. A mí me ha chocado mucho ese Bruce Wayne que era un puto don nadie. O sea, no era el Bruce Wayne que estoy acostumbrado a ver, que es el que hace un papel. Porque al final Bruce Wayne sirve a Batman haciendo el papel de multimillonario, excéntrico, que tal. Se mete ahí dentro de esa clase alta de puta, ¿no? Mira, a mí, por ejemplo, esa parte de Bruce Wayne me gustaba mucho de Ben Affleck. Porque se le notaba, cuando Bruce Wayne intenta ser Bruce Wayne, no está cómodo. Le ves que no está cómodo, que no le gusta la situación. Este lo hace también, pero quizás más llevado al límite todavía. También es verdad que es más joven, ¿no? Sí, sí, por eso digo. Es un Bruce Wayne del año 2 y no le voy a poner... Es como cuando mamá te viste y te pone la ropa que tú no tienes la culpa de ir hecho una defesión, ¿no? A ver, también es una visión de Bruce Wayne mucho más traumado, mucho más desolado, mucho más de que ya no tengo nada que perder, me importa todo una mierda, me da todo igual. No intenta ni siquiera aparentar, ¿no? Debo guardar las formas, o sea, le da igual. Ya le había dicho Matt Reeves, dice, tú haz de Kurt Cobain. Dice, pues vale, venga, pues nada, me voy a tirar a cara, todo triste, soy de Seattle. Bueno, ve el tema. Pero no te funciona, a mí me funciona muy bien, ¿eh? A mí como Bruce Wayne de momento no, ya lo veremos más adelante. Si esto le queda mucha tralla, porque la peli ya está muy bien, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Esto tiene que evolucionar, año 2, recordemos siempre. Hombre, y en la propia película vemos una evolución de Bruce Wayne. Sí, pero no, es una evolución de Batman la que vemos, no es una evolución de Bruce Wayne. Bueno, bueno. Bruce Wayne no existe, Bruce Wayne está muerto, olvídate. Bruce Wayne es un disprat como el que se pone mortadelo, ¿vale? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero yo también veo una cierta evolución de Bruce Wayne. La conversación que tiene con Alfred es que eso, o sea... Bueno, sí, ahí te voy a dar la razón, pero yo no creo que sea una evolución. Yo creo que es más bien un serénate chiquillo, porque hay dos momentos de Bruce Wayne hacia Alfred que son bastante condescendientes que te dan ganas de darle dos hostias a Bruce Wayne, ¿sabes? Que luego se resalce cuando Alfred está en la cama y dice, hostia, eres lo más importante que tengo mi puta vida. Joder, cuando le dice eso de jamás pensé que iba a volver a sentir este miedo de perder a un ser querido. Claro, claro. Joder, qué bonito. Además, hay algo muy importante, Alfred se ha tocado muy poco, pero creo que Alfred es súper importante porque en esta película me da la sensación de que aquí este Batman no ha pasado por Nanda Parvat, ni ha estado en la Liga de las Sombras, nada de eso. No, de hecho hay una novela precuela, muy cortita, en la que cuentan que todo ese entrenamiento es gracias a Alfred, que el propio Alfred es un ex miembro del sistema, o sea, del cuerpo especial de no sé qué, de las fuerzas de tal, y... ¡Uy! Hemos perdido a Manu, creo, ¿eh? Le hemos perdido. Pero sí, Alfred es un tío que es de las fuerzas especiales del SAS, ¿no? ¿Puede ser? Y es él el que le ha enseñado todo, ¿no? Entonces, vamos a intentar volver a llamar a Manu, porque lo hemos perdido. La conexión la abriega, ¿eh? Mira, Candy, mucho de la mancha, mucho de la mancha, pero la conexión... Se me ha caído, se me ha caído. Ya, ya, ha vuelto, vale, vale, vale. Pues eso, que al final el que le ha enseñado todo lo que sabe en cuanto a entrenamiento de combate y todo eso, es el propio Alfred. ¿Qué es Alfred? Que es Alfred, que además, Alfred, pues, sabemos, intuimos, que al ser británico y demás, ha estado en los servicios aéreos especiales, ¿no? Que son los comandos, los SAS, como bien apunta aquí yo, Centeno. Eso es. Entonces, además que su propia indumentaria de este Batman nos da a entender que es un traje muy militarizado, ¿no? El que tiene. Muy táctico. Claro, el traje es totalmente de un comando táctico, ¿no? Aparte de la armadura que lleva para lo de la repelión, para repeler lo que son los disparos a bocajarro y demás, pero todo lo que lleva está muy militarizado. Sí. Bueno, ¿qué te ha parecido...? Voy a terminar, que no te he terminado el este. Vale, vale. O sea, y digo, me funciona como thriller, porque me ha parecido muy Zodiac, tiene muchísimas referencias a un montón de películas, que sé que le han gustado a Matt Reeves, sobre todo las de Fincher, ¿no? Zodiac, he visto por ahí también Seven, por supuesto, en el aspecto. He visto Saw a la hora de... en algunos momentos he compro... y he visto lo de Saw, ¿no? Sí, es que hay momentos en los que es muy Saw. También he visto Equilibrium en alguna escena de acción, esa de las pistolas me ha recordado a Equilibrium, una película de Christian Bale, que es bastante desconocida, pero yo la conozco, porque me gustaba mucho. Y decir, la película cumple como thriller, está muy bien, pero para mí, en el nudo, hay algunos momentos que pierde el ritmo. Y pierde el ritmo porque se aleja un poquito de la investigación principal, y sobre todo con Catwoman, porque Catwoman en esta película, la investigación principal le importa una puta mierda. Ella lo que quiere es liberar a la chica eslava, que es su motivación, ¿no? Y la investigación principal le da igual. Y vengarse de Falcone, que luego viene con el chico... Pero eso es muy de Catwoman, al final ella mira por sus propios intereses, y está muy bien también eso. Yo no digo que no, pero me aleja un poquito de lo que es la trama principal, y entonces para mí, la película ahí pierde ritmo, que luego lo retoma otra vez. No es nada malo, pero es lógico, una película de tres horas, en algún momento pierda ritmo. Lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque esta es una película que me parece más una primera temporada de una serie, que una película autoconclusiva en sí. Sí, lo siento, pero es mi apreciación. Me parece que es una primera temporada de la serie de Batman. Puede ser, puede ser. Me parece así. Dicho todo esto, la película final no se hunde, mantiene, se recupera sobre todo, porque el final es esplendoroso, el giro está muy bien. También quizás no me maravilla lo de, me parece más una triquiñuela, una travesura lo de inundar Gotham, pero lo entiendo porque como la trama de Enigma al final cuando se desvela es tan maravillosa, me parece que, ya como estamos en spoilers lo voy a decir, porque al final Enigma es un puto friki youtuber, que con otros amigos youtubers ha dicho yo estoy tan puto loco y nos queremos vengar de todo esto, de lo que pasa en la ciudad, de los ricos y de todo esto, que voy a saco, decirme cómo hacer para joder a estos hijos de puta. Y al final eso es lo que pasa, que entre unos foreros y otros les van diciendo lo que tienen que hacer y este es Enigma. Y me parece que al final es un Enigma que hace lo que hace de ese modo. A mí me gusta mucho el mensaje antisistema, anticorrupción, esa idea de limpiar Gotham que está totalmente corrupta en todas las capas de la sociedad, desde los policías, los jueces, todo, ¿no? Y cómo, o sea, el hilo conductor de toda la... Mira, hay algo que me preguntaron mucho cuando la vi el martes y me decían ¿Sale la muerte de los Wayne? Y no sale, pero sigue siendo muy importante ese momento, ¿no? En la historia de todo lo que está pasando porque tenemos que Thomas Wayne hace ese fondo de un dineral de unos millones de dólares para causas benéficas y una vez muere, la propia ciudad corrupta, echa mano de ese dinero, el dinero se empieza a ir, pues eso, para comprar policías, para blanquear dinero, para todo el tema del tráfico de drogas, ahí tenemos a la mafia, Maroni, Falcone metiendo la mano y todo eso al final es derivado de la muerte de los Wayne y me gusta mucho cómo a lo largo de la película es el propio Batman o Bruce Wayne el que quiere ir descubriendo un poco también qué pasó con sus padres, cómo murieron, por qué murieron, ¿no? Y al principio parece que es culpa de Maroni, luego de repente habla con Alfred y dice Ah, no, pues fue Falcone y luego tal, incluso hay un momento en que dice Alfred eso de a lo mejor es eso o a lo mejor era un simple atracador que apretó demasiado rápido el gatillo, ¿no? Siempre está ahí esa duda de si realmente fue Falcone, fue Maroni, pero esa lucha de mafias que provocó la muerte de los Wayne me ha molado muchísimo, me ha molado muchísimo y además esos giritos que tiene la película con eso Sí, no, por supuesto, yo creo que de los giros más importantes es cuando descubrimos que incluso Thomas Wayne aunque seas el hombre más pulcro del mundo y seas un médico súper reputado Sí También tienes tu dado negativo y en algún momento te equivocas y te mezclas con gente que no deberías mezclarte, ¿no? Y ahí la conversación... Es uno de los puntos muy buenos que toma la película La conversación que tiene con Alfred ahí, porque ahí hay un momento en el que estás diciendo Ostias, no me puedo creer que estén haciendo esto, que estén poniendo a Thomas Wayne como un tío así, ¿no? La conversación me ha sonado mucho a Obi-Wan en el Imperio Contraataca porque me ha parecido a... bueno, desde cierto punto de vista, ¿sabes? Claro, pero al final es verdad que ahí sale bastante bien del paso y deja a Thomas Wayne Sí que es verdad que como un tío que ha cometido un fallo pidiéndole ayuda a Falcone pero al final él tampoco quería que matasen a ese tío, ¿no? O sea, me muero... O sea, tío, vamos a ver, vamos a ver Si tú le pides ayuda a la mafia, mal rollo, está claro, está claro No seamos hipócritas Está claro Has venido a pedirle ayuda a Falcone en plan Oye, pártale las piernas Ocúpate Yo me los imagino en plan Ocúpate Guiñándose un ojo y el otro ¿Quieres que me ocupe? Ocúpate, pero no me digas lo que es Claro Muy de buena persona no está Cuidado, cuidado que el señor Thomas Wayne Y cualquiera que se meta en política Tiene cosas y trapos sucios que lavar, ¿eh? Cuidado que el señor... Este Thomas Wayne no es tan bueno como parece Pero... Pero me... Además tenemos una Martha Wayne Que es la reina de los mares Cuidado, ¿eh? Bueno, es que el... Una cosa, ¿eh? Sí Hay un cómic que yo sí que he leído Que es el del tribunal de los búhos Y cuidado porque este Thomas Wayne y esta Martha Arham Esta nueva familia Arham Estos están metidos en el tribunal de los búhos Hasta el tuétano, ¿eh? Cuidado Me mola mucho que le hayan dado Que hayan tenido ese toque con Martha Y que te lo mezclen con la familia La familia Wayne La familia Arham, ¿no? Y tengas ahí... Y tengas ahí... La movida es... La movida es que Marta mata a su hermana, ¿no? Y... Sí Y eso también lo hemos visto en cómics, ¿no? O sea, en el cómic de Flashpoint Vemos como a Marta también se le va un poco la olla O sea... Me recordó a la Martha Joker Marta Wayne sabemos que muy equilibrada No debe estar, ¿no? Entonces me mola que hayan metido eso en la película esta Para... Y está bien porque, mira, en ninguna película anterior Se nos ha dicho nunca cómo era Marta Exacto Entonces tampoco es una cosa que choque con el canon establecido De ninguna manera A mí me gustó Al igual, por ejemplo, que lo de Catwoman Cuando hay un momento que Selena dice Es que Falcón es mi padre De primeras dices Hostias, ¿qué habéis hecho? Pero luego te das cuenta que, bueno, que es una hija ilegítima Que ni siquiera el propio Falcón lo sabe Y... Entonces... Cuadra, ¿no? Pero eso es para darle Una motivación personal Sí, pero me cuadra O sea... No es tan gratuito como el de Marta Arkham Que no digo que sea gratuito Sino que es como unas que se guardan en la manga Para lo que venga Por eso te digo Esta peli es una primera temporada De lo que se viene de The Batman Porque se han guardado muchas cartas Para exponerlas en lo próximo que veamos Hombre, a ver, ya nos están anunciando Spin-off del pingüino Spin-off de Gotham Central Spin-off de Arkham Asylum O sea... Aquí esto ha sido Matrix poniendo las fichas en el tablero Nos ha presentado Su micro-universo de Batman Que a mí me tiene Totalmente fascinado y maravillado O sea, le iba a decir Son tres horas Yo la vi el martes Y me pareció increíble Y la he vuelto a ver Ya sabiendo lo que pasa Ya pierdes el factor sorpresa Y aún así Estaba en el cine Flipado otra vez Yo te lo dije Ahora te voy a hacer yo una pregunta Porque tú sabes que yo siempre he dicho A mí me gusta Batman Cuando Batman es protagonista Y en su bad verso No me gusta la ligada justicia Ya ¿Es o no es verdad? Sí, sí Eso es irrevocable O sea, eso es así Eso es así Porque al final A no ser que cuentes con una historia En la que el poder del guión Haga de Batman Que sea el puto amo Que pasa Y puse el ejemplo Cuando hice la análisis Sin spoilers De decir, vale Torre de Babel Por ejemplo Es una historia Con la Liga de la Justicia Que te deja a Batman Como el putísimo amo Vale, está guay Pero es verdad Que cuando comparte pantalla Con los dos personajes A los que nos guste mucho Batman Pues tiende a perder un poco El protagonismo Y lo hemos visto En la Zack Snyder Justice League Él está muy bien Pero no deja de estar En un segundo plano ¿Vale? Entonces este Aquí como protagonista Y tal Perfecto Y además lo que te digo Matt Reeves Ha sabido muy bien Entender al personaje Ha cogido unos cómics De referencia increíbles Con el rollo cine noir Detective Le ha dado al Batman Lo que necesitábamos Que era Batman Detective O sea Detective Comics ¿Vale? Es que esto es lo que es Batman Y lo que te digo Es que son tres horas Que aún sabiendo Lo que va a pasar ya En el segundo visionado No me ha perdido Para nada En absoluto Incluso me he fijado En más cositas Me he fijado más En detallitos Y tal La película está muy cuidada A nivel artístico A nivel de los planos Tienen un montón de información Bueno A nivel artístico No se le puede poner Un puto pero Empezando por Por el señor Fraser Que ya le vimos En Rogue One Es el encargado de fotografía Y en Dune Ya le vimos en Rogue One Le aplaudimos en Dune Y ahora En The Batman Este hombre Este hombre está Por encima de cualquier cosa Que hagan fotografía Este hombre es El top to the El tope de gama Sí Este es Dios En lo que a fotografía se refiere Entonces Matrix se ha rodeado De unos profesionales Técnicamente Y mira que esta película Es una película barata No sé cuánto ha costado Pero no Es barata Esto ha costado 100 millones Esto es una mierda de presupuesto Para hoy en día 100 millones ha costado De Batman Y para lo que va a recaudar Cuidado porque se viene Un gran éxito Para Warner con esto Porque esto va a recaudar Mucho dinero Va a recaudar un huevo Porque este boca a boca Es una película barata Contando con grandes profesionales Sí, sí, sí Porque además Es lo que tú dices Se habla mucho de Matt Reeves Y al final Matt Reeves Es verdad que es el que pone La impronta del estilo Del Batman Que quiere desarrollar Y es el que dice Pues eso El tipo de película Pero lo que tú dices El Grey Fraser este Al final Gran Bueno, el mérito El mérito que tiene La cinematografía de la película Es que es espectacular O sea Como ponen las cámaras Los juegos de desenfoques Yo lo dije, ¿no? Como la peli No es para mayores de 18 La violencia explícita No la vemos Pero juega con los planos Juega con los desenfoques Con los desencuadres Y es increíble, ¿no? O sea Es que aún siendo Para menores de 18 La crudeza Y la violencia Que tiene la película Está muy bien llevada O sea Y ya Y acompañada encima del sonido Como Todo es perfecto Como suenan los puñetazos Que mete este hombre ¿Sabes? Es que te duelen hasta a ti Cuando los ves La puesta en escena Algo que ya dijiste tú Que me ha parecido maravilloso ¿No? El sonido de las botas Esa amenaza que representa Batman Cuando aparece No la sentía Desde el Batman de Keaton En su primera puta aparición Que tiene, ¿no? En la primera peli de Tim Burton Cuando aparece ahí Ante esos ladronzuelos Pues me ha recordado mucho a eso Es que menuda primera aparición Del personaje en esta película Ahí es increíble En el andén del tren ese ¿No? Es que sí Es espectacular Están A mí Yo sigo Yo sigo Flipado O sea Creo que esta película Es para verla Tranquilamente Tres, cuatro veces En el cine Y sacarle un montón de cosas Y disfrutarla He visto gente Que ha dicho Que le quitaría 20 minutos O tal Yo sinceramente No se los quitaría Porque me Hay gente que dice Que hay momentos En los que es muy contemplativa En el sentido De que se queda parada En un plano Pero es que son tan bonitos Los planos Al final es como estar leyendo un cómic Y tú cuando estás leyendo un cómic Y hay una viñeta que te gusta Te paras Y la ves Y la disfrutas Y dices Joder Que pedazo de viñeta Pues aquí te pasa un poco lo mismo Ves un plano increíble Y dices Aguántame ese plano Cuatro o cinco segundos Que quiero verlo Y quiero disfrutarlo No me lo quites rápido Entonces No me hace falta Que me recortes esas cosas A mí eso tampoco me ha parecido mal Yo me gustan las pelis contemplativas Ya me pasaba con el run De Akira Kurosawa Kurosawa Tírate 30 segundos Haciendo un plano Que te lo compro Claro Y aquí me pasa igual Si el plano está bien hecho Y demás Pónmelo lo que haga falta Esos planos De imágenes de la ciudad Esos planos Donde se para un poquito A que veamos más a Batman No quiero nada atropellado Si es que esto No tiene que ser Marvel Ni jugar a ello Lo hace falta Es una película De sentarte Disfrutar Tener en cuenta Que dices Voy a estar aquí tres horas Vamos allá Porque tiene Tanto, tanto, tanto Tanto detalle Fíjate Algo tan tonto Como Yo lo dije Cuando estaba hablando De Gotham Si quieres ahora hablamos De Gotham Como ciudad O como incluso Personaje de la película Porque no deja de ser Un personaje más Gotham Y yo decía Cuando te hacen un plano De Gotham De una calle Siempre Siempre te ponen A un tío Buscando en la basura Una farola Que la bombilla Parpadea Porque está ya en la mierda La calle Echa una mierda Un tío pegándose Con otro Son esos detalles Que en cada plano Hay un montón De información Adicional Para meterte Dentro de la película Es una película Muy inmersiva Por eso Porque presta Mucha atención A los detalles De todo lo que está en plano Todo lo que está en plano Está ahí por algo Y es increíble O sea Gotham ¿Qué te ha parecido Gotham? A mí Gotham Me ha gustado muchísimo Porque aunque sea Chicago Yo lo veo Muy transformado Es que Chicago Es la ciudad más Gotham Que existe en todo Estados Unidos Entonces No es una pega Creo que encima Le viene bien Le viene de puta madre Porque Chicago Es además La ciudad La llaman La ciudad de las tormentas ¿No? La ciudad de los vientos O sea Es una ciudad Muy oscura Muy Muy Desapacible Está ya casi Ya está En Estados Unidos Pero ya está Casi pegando con Canadá ¿No? Ahí en mitad De la nada Entonces Creo que es la ciudad Que más le pegaba Para hacer este Gotham Que como dices tú Vemos esa suciedad Que habíamos visto También en Joker Entonces La vemos Y la palpamos En todo momento ¿No? La ciudad Es otro personaje Más Dentro de De lo que es este Batman Y es otro personaje Que al final Voy a entender Por todo lo que decimos Que Batman Es un puto optimista Porque es el único Que durante toda la película Cree que Gotham Tiene salvación Porque todo el mundo La da por perdida Y de hecho lo dice Al principio En el speech inicial Que hay que decir Que esos 10 minutos Esos 10 primeros minutos De Batman De Batman Contándote Pues eso Que lleva 2 años Haciendo lo que hace Y tal Y como lo hace Y dice eso En plan Llevo 2 años Siendo Batman Y parece que Encima las cosas No han hecho más Que empeorar Pero yo tengo que seguir Aquí intentándolo Exactamente Es el optimismo Pero vamos Multiplicado al cubo Y otra cosa Que me ha gustado muchísimo No te lo he comentado Creo Y es que Por fin hemos visto La mejor mansión Wayne Que se podía ver En mi puta vida Porque es un puto Castillo gótico Medieval Británico Se nota mucho Ese aire inglés Que tiene Parece que han trasladado Un castillo de Escocia Y lo han trasladado Directamente Allí a la ciudad De Gotham Y creo que Que le queda De puta madre Es espectacular Porque mantiene Mantiene esa estética Gótica Sin irse tanto Al timbartonianismo ¿Vale? Eso es Pero Tiene ahí un punto medio Que es que Es increíble Y es verdad Los interiores De la mansión Cuando está ahí en el salón Con Alfred Es que es alucinante Es alucinante Está muy bien Dicho esto Creo que Matt Reeves Ha sido inteligente Muy inteligente Muy inteligente Matt Reeves Más que O sea Ha sido inteligente Pero ha hecho los deberes Te quiero decir Ha hecho los Sí, bueno Ha hecho los deberes Parte de hacer los deberes Que podemos entender Que hacer los deberes Es cumplir y ya está Yo creo que ha estado Por encima del cumplimiento Ha estado sobresaliente En el aspecto De que De las referencias Que ha tenido Y que además Ha sabido acercarse Y coger Lo mejor de cada Batman Sin duda Totalmente de acuerdo Tengo muy claro Que ha cogido Cosas de Nolan Ha cogido Cosas de Snyder Ha cogido Ha cogido Cositas de Keaton Ha cogido Hay un crítico Que le ha llamado Michael Schumacher Me descojono Ha cogido Ha cogido Incluso ha cogido Alguna cosa De Joel Schumacher Como es estos chavales Que al principio Salen con el disfraz De la cara Y demás Ha sabido coger Lo mejor de cada Batman Y plasmarlo aquí Como fan de Batman Lo he podido ver Y encima Le he añadido La trama detectivesca Que es Batman O sea Es que Realmente es lo que Nos faltaba de ver Yo creo que El problema Es precisamente Es ese Que nunca nadie Dio con la clave Perfecta Para hacer un Batman Perfecto ¿Vale? Y aquí Matrips Lo ha hecho Sinceramente A mi me lo parece Yo creo que Este Batman Es perfecto No le falta nada No le falta absolutamente nada Estoy totalmente Y estoy muy contento Por Por Pattinson Que tanto Tanto hate Y tanto odio Se llevó Y Que nos Y estamos viendo ahora Que es que es un Batman No sé Es que Lo definitivo Nunca me gusta Pero es un Batman Definitivo A lo mejor Definitivo no se puede decir Porque a lo mejor Dentro de 10 años Te hacen otra película De Batman Y dices Hostia Pues siempre es mejorable Todo Pero a día de hoy El Batman de Pattinson Lo tiene todo Es que A mi el Batman de Pattinson Y sabes que soy Ultra fan de Nolan Batman de Pattinson Es el que más me gusta Me gusta más que el de Bale Y que ni decir Tiene que el de Affleck Mucho mejor Que el de Affleck De aquí a Lima ¿Vale? Yo lo diría al revés Pero vale Venga Yo lo siento Pero es mucho mejor Batman que Affleck De aquí a Lima Sí Es que vosotros Os dejáis llevar No Es que no está tocho Y es como que tal Pero a mí este Batman No, no voy por ahí No voy por ahí Yo cuando hice El análisis Sin spoilers Lo dije Que me preguntaron esto Y es injusto Para Affleck Porque Affleck En realidad Nunca ha tenido Una película Para demostrar El tipo de Batman Que puede ser Es injusto Pero lo hemos visto En varias películas Y con sacarlo Y de ahí Pues ya lo tengo Clarísimo Que a mí este Batman Como O sea Este Robert Pattinson Como Batman Me convence mucho más Que cualquier otro Que hayamos visto Dicho esto Cuando se pone el traje De Bruce Wayne Yo lo siento Pero a mí Christian Bale Para mí Es el Bruce Wayne Que más me ha gustado Te funciona más A mí A mí personalmente El Bruce Wayne De Christian Bale No me funciona Mejor este También sabes Lo que te digo Que claro Es que Es que El Bruce Wayne De Christian Bale Tiene una contraparte Que es Michael Caine Haciendo De Alfred Que es que Cuando los dos conversan Se comen la pantalla Los dos Michael Caine Es que es muy buena La dinámica Que tienen los dos El guión que tienen Las frases épicas Que tienen Tengo esa sensación De padre a hijo Mucho mejor estructurada Que la que he podido ver aquí Pero porque aquí Esa Yo creo que aquí Esa relación Todavía se está Fragando Y de hecho Y de hecho Pattinson tiene ese momento En el que le dice Alfred Tú no eres mi padre ¿No? Y luego Y luego se da cuenta De que realmente No es su padre Pero es su único ser querido Que tiene cerca Ese momento De tú no eres mi padre Es uno de los que Condescendiente Que es uno de los que digo Me dan ganas De cogerle y darle Claro Pero si juntas Si juntas Esa escena En la que le dice Tú no eres mi padre Luego la escena Donde le da a los gemelos Que le dice ¿Qué pasa? ¿Tú eres un Wayne? Y le dice No, me lo regaló tu padre O sea Como diciendo No sería un Wayne Pero tu padre Me consideraba un Wayne Porque me regaló esto Y luego la conversación Que tiene en la cama Del hospital Es que esa evolución Ese arco De relación con Alfred Es increíblemente Bueno y bonito Lo que se está construyendo Ahí A mí me ha parecido Fantástico Me ha parecido Fantástico Es una evolución Que me ha gustado mucho Este Batman Vamos a llamarle Batman Porque Bruce Wayne Es un disfraz A ver Yo sí que es verdad Que estoy de acuerdo En que aquí Bruce Wayne Como tal no existe Bruce Wayne está muerto Yo siempre he dicho eso Y a mí es lo que me gusta De Batman Que Bruce Wayne Muere con sus padres En el callejón Y a partir de ese momento Él es Batman Y bueno Pues se tiene que poner A veces la careta de Bruce Wayne A él no le gusta A él Él se siente incómodo Y de hecho Cuando va al funeral Al acto del funeral Del alcalde Y todo eso Ves como le llama A la prensa Y la cara que pone De joder Que pereza me da esto Esto no es lo mío ¿No? Sí pero para mí Batman Entiende que Bruce Wayne Es un Un traje necesario O sea Bruce Wayne Tiene una gran utilidad Para Batman Sí pero eso Lo tiene que descubrir Más adelante Todavía Por eso digo Que es un año o dos Y no voy a decir nada Pero Bruce Wayne Es muy útil Para Batman Eso lo descubrirá Más adelante Yo creo Me ha parecido bien Que de primeras Lo hayan pintado así Y que luego Él ya vaya viendo La importancia De que Bruce Wayne Exista ¿No? O sea También lo entiendo así Y de hecho Cuando se le acerca La candidata a la alcaldía ¿No? Y le dice eso de Tu familia tiene Un amplio historial Filantrópico Y tú no haces nada ¿No? Claro Y él Y él El paso de la gente Dirá Bueno Tú no haces nada Eso es lo que tú dices Pero es verdad Que la figura De Bruce Wayne Es también muy importante De cara a cambiar las cosas Si hay una escena En que se lo dice a Selena Porque Selena dice Cae debajo de esa máscara Me imagino que solo hay Que ocultas una gran cicatriz O algo de eso Pues no te tapas la cara Y dice Correcto Me tapo una cicatriz Pero no en el sentido físico Que lo entiendes tú Sino en el sentido En un sentido En otro sentido ¿No? Totalmente Las heridas profundas Del corazón Es que eso es Es maravilloso O sea Es que Tiene unas conversaciones Esta película Cada puta frase Es importante O sea Cada conversación Que tiene con cada personaje Es 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 una maravilla Es una maravilla Vamos con los personajes ¿Eh? Sí Ya hemos dejado claro Que Batman nos ha gustado mucho Estábamos dentro Siempre habíamos dicho De hecho No creo que sea sorpresa En este canal Que estábamos dentro Hicimos con Con Pattinson ¿No? Porque es un gran actor Nos hemos llevado palos Por ello Muchos se van a subir al barco De hecho ya lo han hecho ¿No? Nos hemos llevado palos De Por haber defendido a Pattinson Desde el principio Pero bueno Pero yo me alegro Yo me alegro muchísimo ¿Eh? De verdad Que la gente Que la gente diga Oye pues me ha gustado Y Y aplaudo a la gente Que dice Mira yo lo critiqué Y tal Pero oye Me ha callado la boca Me ha gustado Pues perfecto Perfecto Ojalá tengamos más de Pattinson Porque ha demostrado Que es un Batman increíble Matt Reeves Ha demostrado Que tiene una visión de Batman Que a mí personalmente me gusta Y es lo que yo quería ver Quizás mi opinión De esta película No es muy objetiva Porque yo subjetivamente Cuando iba a ver Una película De esta película Tenía muy claro Lo que quería ver Tenía muy claro El tipo de película Que quería Que quería ver Y es que Es exactamente Lo que he visto Entonces A lo mejor Condicionado El subjetivo Tengo Porque Es lo que quería ver Entonces estoy muy contento Estoy muy contento Y me cuesta mucho Sacarle fallos A la película No os preocupéis Que para eso Ya estoy yo De objetivo Y ya le he sacado Sus fallitos De pérdida de ritmo Y todo eso Que no quiere decir Que no sea buena película Bueno mira Catwoman Soy Kravitz ¿Qué te ha parecido? Venga vamos Vamos con Soy Kravitz Soy Kravitz Está muy bien ¿Vale? Pero claro Venga vamos a comparar Es que hay que comparar ¿Vale? A mí no me gusta Vamos a Bueno Yo sé que no te gusta Pero yo lo voy a hacer Soy Kravitz Está muy bien Pero claro No tiene Ni la sensualidad Que tenía Michelle Pfeiffer Ni tiene La prestancia Ni la presencia Que tenía Anne Hathaway Dicho esto Dicho esto Estoy de acuerdo Con que Soy Kravitz Es la Catwoman Más cercana A lo que sabemos De los cómics Que como actriz Está muy bien ¿Vale? Y que el personaje Cumple Incluso hay momentos Que le come la tostada Al propio Pattinson ¿Eh? A mí me parece que Le da un poquito De Le da un poquito De zaya Pero Le doy también De arena A mí me parece Fantástica O sea Pero a todos los niveles Si te pones a comparar Pues bueno A mí Anne Hathaway No me gusta Absolutamente nada De Catwoman Yo no veía A Catwoman ahí ¿Vale? No la veía No O sea No, no De verdad No veía A Catwoman ahí O sea No entendí No entendí A esa Selina Kyle Y bueno Michelle Pfeiffer Pues sí Pero al final No deja de ser Pues eso Un personaje muy Tim Bartoniano Pues esa Selina Kyle De Catwoman De Anne Hathaway Era Abba Gatner Que es Que Me suena la polla Quien es Quien sea Que si el problema Que tengo Es la visión Del director Del personaje Y aquí sí que estoy Viendo a Catwoman En la Catwoman De los cómics A la Catwoman Que conocemos Y me gusta mucho A mí sí que me parece Que tiene una sensualidad Muy De Selina Kyle De Catwoman Me gusta mucho Que dentro de la historia Sea ese aliado Que de repente Te la juega Porque también Ella mira más Por sus propios intereses Que por Que por El bien común ¿No? Y todo eso Y la historia De cómo ella Trabaja En el En el bar Este del pingüino En el club Y todo eso Me ha parecido Me ha parecido genial O sea La historia De Y bueno Y es que ella Me parece que está O sea Ella es que tiene Su propia trama La propia trama De ella Es Vengar Ella sí que es la venganza Sí Sí, sí Su propia trama Es la de vengar Y descubrir Qué es lo que ha pasado Con esta chica eslava ¿No? Sí Que yo también entiendo Que también De hecho He visto Como declaraciones De gente Que ha dicho Soy Kravitz Confirma Que es bisexual En la película ¿No? Quizás esa chica También era Su interés amoroso Y tiene ahí Tal Y no sé qué Pero bueno Como que le anda Mucha importancia A eso Bueno Yo qué sé Vamos a ver Os voy a descubrir Un secreto La gente Os puede importar Os puede importar Aunque no le queráis Meter el pito Ya, ya Aunque no queráis Tener relaciones Sexuales con ella Yo es lo primero Que pensé Empatía ¿Vale? Y puede ocurrir Al margen del sexo Yo lo primero Que pensé Cuando leí Soy Kravitz Confirma Que es bisexual En la película Dije Y a mí que me importa La verdad La verdad Que me importa Pero bueno Pero bueno Está muy bien Me gusta Me gusta Que ella Lo único que quiere Es saber Dónde está esta chica Dónde quiere Dónde quiere O sea Quiere saber Que ha pasado con ella Y toda la trama De que su padre Es Falcone Y todo esto ¿No? Que es hija ilegítima De Falcone Claro Al final Al final Descubrimos Que hay una razón Personal Que ella la dice Si tengo una relación Con Falcone Y Batman Es el primer Pretencioso Ejemplo De lo que estoy diciendo Que se cree Que es porque Han tenido una coyuntura ¿No? Entre los dos Y ella le dice No, no tiene nada Que ver con eso Es que es mi Padrastro Correcto Correcto Sí Y tiene ese mensaje También De Comparte ese mensaje Con Enigma Que incluso dice Es que O sea ¿Quién ha muerto? Este, este otro Son cuatro corruptos De mierda Que me dan igual O sea Es muy Es muy caótica neutral Exactamente Es que ella Por eso te digo Digo Ella en ningún momento Creo que ella Combata Enigma De hecho no lo hace No, no El que Porque ella creo que está Dentro del ideal De lo que está representando Enigma Correcto Es la lucha Contra los corruptos Y poderosos de Gotham Que al final Son los que Tienen la ciudad Como la tienen ¿No? Es una venganza Al final De las clases más bajas En opresión Contra Muy Joker ¿No? En opresión Contra lo que hacen Los ricos y poderosos Que manejan la ciudad Que ya vemos Que la propia fiscalía Del estado Son los que Están metidos Ahí en el puto En el puto pack Del pingüino Eso mola ¿No? Cuando llega ahí El Umish Y poniéndose de coca O de No sé cómo lo llaman En la peli Puedan roh O algo así Pero se están poniendo Hasta las putas cejas Pero mola mucho Pero mola mucho Porque además El perfil De drop El perfil De villano Que hace Este enigma Que bueno Ahora pues mira Pasamos directamente A enigma Y poldano Es como muy fácil Es como muy fácil Que tenga el apoyo Popular De la gente Sobre todo De una ciudad De una ciudad Tan machacada De una ciudad Tan corrupta De una ciudad Tan jodida Yo lo dije En el análisis Sin spoilers Decía que Gotham era Como el puto peor sitio Donde vivir ahora mismo Y solo quedaban allí Pues la gente Que no tiene recursos Para irse de allí Que no le quedan más cojones Que vivir allí Y los que manejan El cotarro Que se aprovechan de ello Que son las mafias Los corruptos Y toda la gentuza Entonces claro En un ambiente así Una figura Como Enigma Que se plantea Destruir A toda esta gente Corrupta Sacar a la luz Toda la corrupción De esos fondos Reservados Que se supone Que eran benéficos Para ayudar a la gente Y como esta gente Se lo quedó Y se lo gastó En drogas En putas En pagar Sí, porque te digo una cosa Al final O sea, Enigma Este Digo Por eso me parece Que es el personaje Mejor trabajado Y el que salva El que salva Totalmente la película Enigma Es un perfil Es un reverso De lo que es Bruce Wayne Porque al igual que él Es un huérfano Pero Al contrario De que Bruce Wayne Que era millonario No tuvo esa suerte Correcto Entonces Es un perfil Reverso oscuro De cómo una persona Inocente Un ser inocente Puede doblarse En algún momento Y ser La manifestación O aclamación Popular De todo el pueblo Al fin y al cabo Él Es el que canaliza El sentimiento De todo el mundo De lo que podemos decir Activistas de sofá Porque somos muchos Los que decimos Esta corrupción Tal no sé qué Pero luego hace falta Alguien que ponga Los huevos Sobre la mesa Y diga Pues yo voy a hacerlo Y este enigma Este Paul Dano Interpreta a ese tío Que está puto loco Y que le suda la polla Porque la sociedad Le ha hecho así No porque tal Entonces Sí que tiene ahí Más justificación Es ese reverso oscuro De ese Bruce Wayne Que no ha tenido Las facilidades Que tuvo Que tuvo él Y es ese canalizador Que canaliza El descontento Popular del pueblo Contra las clases Que le Las clases altas Que le oprimen Y ese es enigma Y por eso enigma En algún momento Se puede Incluso ganar La simpatía De los que comparten Su visión Además Mola mucho Mola mucho Ese pasado común Que tiene Como Con Bruce Wayne Cuando Cuando está hablando Con él Cuando ya está En Arkham Y está criticando A Bruce Wayne Y dice Dice eso De claro Un tío en una torre Con sus criados Que es rico Eso no es un huérfano Un huérfano Eso es Eso es lo que te está diciendo Él es el verdadero huérfano Porque a los dos Les afecta la muerte De los padres de Bruce Exacto Pero él Es rico Bruce es rico Y sin embargo Él La muerte de los padres De Bruce Para él Es su caída Lo más profundo Del corazón De las tinieblas ¿No? ¿Qué momento ese En el que están En Arkham ¿No? Y le empieza Y empieza a decir Lo de Bruce Wayne Que De primeras piensas Coño Sabe quién está Debajo de la máscara ¿No? Y al final No es eso Es que Su último objetivo Como tal Es Ahí queda la duda ¿No? ¿Tú crees que Enigma sabe Que Bruce Wayne Es Batman? Te voy a decir Yo creo que no Enigma no lo sabe Pero Pattinson Lo hace muy bien En su interpretación ¿Sabe por qué Queda la duda? Porque Pattinson Nos la transmite Sí, es verdad Que hay un momento Que se relaja Pattinson es el que duda Sí Y se relaja Pattinson es el que duda Y nos hace dudar A nosotros Sí, sí ¿Vale? Luego ya nos damos cuenta Que no Que él no tiene Ni puta idea Yo creo que no lo sabe Pero es verdad Como hay un Lo sabe Pero Pattinson Hay un momento En el que duda Hostia ¿Sabe que soy yo? ¿Sabes? Pero como hay una Hay una foto En la En la En la escena Del crimen ¿No? Juegan con eso En la película Para que cuando Luego pase la escena Esa digas Hostia ¿Sabe quién es? Porque hay una foto Que pone Sé quién es en realidad ¿No? Y tal Pero se refiere más A pues eso Al fraude Que es como Claro En realidad Es esa envidia Por llamarlo de alguna manera Es esa envidia De que De que la muerte De tus padres A ti No te afectó De la misma manera Por ser un niño rico Que a mí Que soy un niño huérfano Pobre Y caí en lo más profundo Totalmente olvidado Por una sociedad apática A la que No le importa a nadie ¿No? Sí Me gusta mucho Porque la película Tiene varios momentos De esas De que te intenta confundir ¿No? Como cuando Joder A mí me mola mucho La escena cuando llegan Precisamente también Al Al Lo diré Al funeral ¿No? Del este Y sale Falcone del coche Y sale detrás una Que de hecho En las fotos de rodaje Era Zoe Kravitz Pero luego no es Zoe Kravitz Que va Que va el pobre El pobre Brooke Wayne Ahí en plan de Es ella Es ella ¿No? Y de repente Le dicen No, no No es ella Y ves la cara Y no es ella ¿No? Mola como juega la película A esas A esas confusiones Tiene varios puntos de esos Que mola un montón ¿No? Porque Bueno Ya que sacas lo del funeral Esa puesta en escena De Paul Dano En el funeral Como Enigma Cuando La llamada ¿No? El coche Están ahí todos Y de repente El coche aparece Y Bruce está mirando arriba O sea Batman está mirando arriba Y ve ahí A Paul Dano Mirando el fruto De Enigma Mirando el fruto De su obra ¿No? Esa puesta en escena Es alucinante Me ha gustado mucho Y por terminar Con Paul Dano Creo que Te lo dije Era mi puta apuesta personal Y creo que no me equivoqué O sea Ha sido un enigma A la altura De 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 los mejores villanos Del cine Porque este chaval Tiene talento Y lo ha demostrado Y ojo Que sigue ahí En el candelero No 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 hablaría en pasado Ha hecho amistades Que quizás No esté muy bien Porque nunca te asocies A un irlandés borracho Y yo sé por qué lo digo No hablaría en pasado Por eso Porque Ya hemos visto Que tenemos enigma Yo creo Además No hay escena post créditos Pero al final Sale como Y pone adiós Como interrogación En plan de Enigma va a volver De hecho La conversación que tiene Con Joker Porque es Joker ¿No? Porque es Joker Que es Barry Keegan ¿Sabes? Le dice Le dice A Gotham Le encantan Las reapariciones ¿No? O sea Exactamente Nos están Nos están anunciando ya Que vamos a tener A ese Joker Del Barry Keegan Que es que Bueno Yo tengo muchísimas ganas De ver eso Hay ganas de verlo Porque es que Barry Keegan De por sí Ya es Joker Y encima Yo he visto una foto Que ha salido Del maquillaje La vi filtrada por ahí Y la he intentado Buscar otra vez Y la han debido borrar De todos lados O ya no sé Donde verla Sí La han borrado Pero con los prostéticos Que tiene Y tal Y cual Hostia Es que mal rollo Y si nos dan un Joker Tipo Arkham Si te dan un Batman Tipo Arkham Pues madre mía Mira lo que ha dicho Killo Y por terminar Y por terminar con Poldano Por favor Las dos escenas La primera La de La de La de la cafetería Esta 24 horas Joder Que escenote Que buena Que excepcional No si se ha tirado Por la ventana Y está ahí en la cafetería No se preocupe Y además Y está haciendo la interrogación En el café Pero la propia ubicación De la cafetería Tope 7 Si es muy 7 Muy 7 Y al final Se le ve esa sonrisa Y tal De desquiciado Totalmente De mi plan Está triunfando Su plan Su plan sigue en activo Muy recordado al Joker De Dark Knight Y la siguiente escena Que también nos recuerda Dark Knight Es la de Ese interrogatorio En Arkham Que tiene Batman Que como antes Lo hemos dicho Batman con Con Enigma Y ese momento De Ave María El Ave María Se le termina De ir la pinza Del todo Está O sea Está increíble Yo cuando Muy bien Poldano Yo cuando Cuando hice igual El análisis Sin spoilers Dije Poldano está muy bien Pero hay una escena Que lo va a encumbrar Como Como Que vamos a decir Todos Madre mía Que puto loco está Y que actorazo es Y efectivamente Mira El trabajo Solo lo he visto En castellano Pero me imagino Que en inglés Es igual El trabajo De modulación De voz Que tiene Como mola Me parece una cosa Como mola La modulación De la voz De Enigma Queda muy guapo Y además Que ha venido De una evolución Porque cuando Le vemos En sus Haciendo sus pinitos En sus primeros Vídeos Como youtuber Le vemos Con un friki Hablando normal Es luego Cuando se le va yendo La puta pinza Y empieza con esas Modulaciones De voz Hay un momento Hay un momento Que le falta decir Por favor Suscríbanse Y denle like Exactamente En eso Joder tío Es que me gusta Tanto Porque me parece Tan real Es que cualquier día De estos Te sale un Wismichu De estamos hartos De que nos cobren La gasolina A unos 70 Como nos la están Cobrando ahora El 10 Y se lía De decir Vamos a revenarnos Contra esta gente Y se lía Bueno No te digo Wismichu Hoy en día El chocas Te dice algo de esto Y ojo Se lía parda Se lía parda Cuidado Se lía parda Porque como el tío Encima tiene razón Y lo presenta también Puede tener un ejército Dispuesto a lograr Lo que diga Cuidado Es que que momento Los youtubers El momento En el que aparecen Los seguidores de Enigma Con la misma Con la ropa Y tal Ahí cargando las armas En el Que es como Madison Square Garden Es como un estadio Joder Es espectacular Ese momento Increíble Y es que Esa pelea final Con Batman Es que Todo ese tramo final De la película Es que es Alucinante Yo me he imaginado Que los que Iban disfrazados También de Enigma Eran los de su Patreon ¿Sabes? Claro La gente de mi Patreon Son estos Los OnlyFans Pues brutal Toda esa escena es increíble Mis Patreons Los Patreons eran Te lo juro Si en ese momento Dice Y aquí van los Patreons Me descojono vivo Los Arkhamitos Pero es verdad Es muy Es muy Es muy Videojuego Arkham Y además Alguien Me preguntó también Es un Batman Que utiliza Cachibaches Artilugios Y tal Y dije Muchísimo más De lo que aparece En el trailer Y es que El momento en el que Está en la pelea Esa Le pegan un escopetazo En el pecho Se queda reventado Y se mete el chute De adrenalina Ese Bueno bueno Y es que ya dije Que más queremos De Batman O sea Oye Me sorprendió Que el símbolo De Batman Al final Es el Batarán Bueno más que un Batarán Es un cuchillo Es el Batarán O sea Lo usa como un Batarán Bueno no porque no lo lanza Es un cuchillo Es como para rajar No lo lanza en ningún momento Yo creo que no lo digo Pero bueno No lo sé Pero me parece que sí Vamos que lo usa Como Batarán El caso es que me mola mucho Que aparte de También ha sabido coger El Batman De pues eso De artilugios De tecnología Y tal Como utiliza El gancho Lo de las lentillas ¿No? Toda la tecnología Que usa Me mola mucho eso Me mola mucho eso No solo corta el cable de luz Y la cual Sí ves Yo creo que es más Como un Un arma Cuerpo a cuerpo Yo que sé Bueno pero que por la forma Que tiene y la impresión Sí o sea lo podía usar De Batarán perfectamente Si quiere No seamos Bueno ¿Quieres que hablemos De algún personaje más? Quiero hablar de Gordon Porque nadie habla de Gordon Y me cabrea Porque Jeffrey Wright Está absolutamente increíble Como Gordon Me encanta la relación Que tiene con Con Batman Esa relación de complicidad Y de confianza mutua Que tienen Pese a todo lo que Vean los demás ¿No? Como Gordon Se enfrenta A todos sus compañeros Y a su jefe Por defender a Batman ¿No? Es que eso es increíble O sea La relación que hay En esta película Entre Gordon Y Batman Para mí Es lo mejor De la película Lo mejor De la película Sí Bueno No estoy de acuerdo A mí Bueno me parece Fantástico Dicho esto Me gusta Me gusta Gordon Porque bueno Me gusta mucho De Jeffrey Wright Ya le había visto En la saga De 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 James Bond 007 Que hace de Felix Leiter ¿No? El amigo de De James De este último James Bond Que hemos tenido Y también La habíamos visto En Westworld ¿No? En Westworld Entonces como actor Me gusta Me gusta muchísimo Es verdad Tiene bastante química Don Battinson Pero volviendo Atrás Lo siento Y es que Tiene La alargada Sombra Eres incapaz De disfrutar Como diría Enigma Como diría Enigma Los árboles No te dejan ver El bosque Por favor Que lo he disfrutado Que te he dicho Que no le pongo No le pongo Peros Pero Entiendo a la gente Que no termine De gustarle Porque tiene La alargada Sombra De Gary Oldman Detrás Que fue Es muy buen Gordon Más apegado A la curatez De lo que De lo que entendemos Siempre por gozo Incluso el de Hasta el de J.K. Simmons Que sale poco También Es que Pero Son más curatez Claro que este Que este Jeffrey Wright Pero dentro Dicho esto Está muy bien En su papel Lo mejor No Lo siento Lo mejor Sigo insistiendo Que es Tanto Enigma Como el pingüino Los dos Los dos No no Es que yo no hablo De él como personaje Hablo de la relación Que hay entre Batman y Gordon En esta película Maravillosa Porque el propio Gordon Te lo dice Dice No confío en nadie Nada más que en ti Claro Y a él apenas le conoce Efectivamente No sé ni quién eres No sé ni quién eres Pero confío más Pero confío en ti Confío más en ti Que en todo Fíjate como esté todo de podrido Para tener que confiar En una persona Que ni siquiera sabes quién es Por eso es una maravilla Además Gordon La historia de Gordon Es que el tío Bueno No sé el de esta película En concreto Pero la historia de Gordon Es que él es un policía Que está guay en un sitio Y decide irse a Gotham A poner un poquito de orden Que la cosa está muy chunga Y llega ahí Con un aire renovado Un poco también Pues como Batman Con la esperanza De mejorar las cosas Sin darlo todo por perdido En plan Se puede mejorar la situación Este Gordon En su relación Ahora que hablamos de ello En su relación De Gordon Con Con Batman Me ha recordado mucho Al inspector de Strade Con Sherlock El de la serie De Sherlock Correctísimo Correctísimo Sí Me ha recordado Es el mismo puto juego ¿No? Además que creo que Marley se fija mucho En la serie Porque incluso los policías Dicen Este friki ¿Qué hace aquí? Es que es igual Se ríen de él ¿No? Cuando entra La escena del crimen Y ninguno de los polis Dice ¿Pero este qué hace aquí? Este no puede estar aquí ¿No? Es increíble Exactamente ¿Qué joder es Hasta luego Los superiores ¿No? Es lo que le pasa Igual al Strade Al inspector de Strade Cuando llama A Sherlock ¿No? Sí Y además En eso En esa faceta Detectivesca De Batman Me ha parecido Muy Sherlock Muy analítico Muy Me voy fijando En las cosas Quizás no lo han querido Hacer tan Pero yo creo que Que Matt Reeves Ha tomado muy buena nota De la serie De Benedict De Benedict Cumberbatch Hay cositas Hay cositas Sí, sí Porque además Hay cosas que Que además ves Que a los propios policías Se les pasan por alto Y te enseñan Como Pattinson Se para Como por ejemplo La mancha de sang En el suelo ¿No? Pattinson se para Lo mira Entonces ya un policía Dice Coño ¿Batma se está fijando en esto? Será importante ¿No? Y le hacen la foto Y cogen la prueba O sea Mola un montón La faceta de esa De detective De amigo De que le ayuda Y el otro Pone la mano en el fuego Por él ¿Sabes? Y todos los compañeros policías Le dicen a Gordon ¿Qué haces con este? Cuidado porque este no es trigo limpio La típica El típico momento de Batman está involucrado Porque como llegan las cartas A su nombre Está Forma parte De O sea Es sospechoso ¿No? Sí Pero es lo que te digo Este Batman Utiliza lo mismo Que el Sherlock De Benedict Cumberbatch Porque al fin y al cabo Lo que usa es Eso que Sherlock llama La ciencia La deducción Efectivamente Que tiene que investigar algo ¿No? Que la capacidad Analítica Y de deducción Que tiene Batman Está muy bien Muy bien Planteada En En la película Esta Entonces a mí Ya te digo Todo lo que tiene que ver con Gordon Me ha encantado Me encantan los valores Que tiene Que tiene Que tiene Gordon Y Tienen Momentazos juntos Que son No pero bueno Pero le vemos más que a Alfred Por ejemplo Entonces A mí Alfred Por ejemplo Me hubiese gustado Verle más Pero de Gordon Creo que hay una dosis Perfecta Ni más ni menos Creo que está Está bien Gordon duda un segundo Cuando le dice Lo de la ratalada Es el murciélago Pero muy poco Hay un Pero es muy fugaz Yo creo O sea Él no quiere perder la fe Ni Ni la Ni esa complicidad Con 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 Batman Me gusta mucho Me gusta mucho Como han planteado la relación Muy buenas Sawyer Bienvenido Ah bueno Y te vas Porque no la has visto Vale pues adiós Gracias por pasarte No la he visto todavía Está muy bien Sawyer Me gusta mucho Me gusta mucho La relación entre Alfred O sea Entre Gordon Y Batman Me parece fantástica Me parece fantástica Hemos hablado un poco de Falcone Que también quiero George Turturro George Turturro Espectacular O sea Que es increíble ¿No? Tiene un carisma este hombre Que es la hostia Para mí Tienen dos momentazos El momento Cuando se encuentran Y le cuenta la historia De como le dispararon Y fue a casa de los Wayne Para que le Le operasen ¿No? Y así Le debía una A Bruce Wayne Y tal Toda esa historia Que le cuenta Cuando van al funeral Me parece espectacular Y luego Cuando le cuenta A Bruce Le dice toda esa historia De Como yo le debía una A tu padre Y tu padre me pidió ayuda Y tal Cuando están ahí Lo del billar Me gusta mucho Falcone O sea Es que Es John Turturro Y nadie se mete con Jesús Me sabe Lo siento Debe Voy a Es lo que hay Voy a disentir De ti otra vez Venga Es que a mí John Turturro No me ha gustado tanto ¿No? Ha estado bien Ha estado bien Pero Le falta presencia Se supone que es el El líder de la mafia Le falta presencia Creo que el pingüino Le come la tostada En todo momento Incluso Es que el pub Creo entender Que es del pingüino Y él está allí Bueno Pues jugando al billar Y tal Pero a mí El pingüino es un poco Cabeza de turco Hasta el final Hasta el final Porfa Es que como presencia Creo que El pingüino Es mucho más intimidante En todo momento Me parece más líder Que este Falcone De John Turturro Que me parece Un matón más De los que están ahí Y ya está Me parece un matón Solo Sin embargo No le veo como Como lo digas De la mafia Creo que un líder De la mafia Tiene que ser así Como Don Vito Corleone Ser un poquito más Más padrino Y veo al pingüino Como más padrino Lo siento Lo siento También decir Hay que hacer comparaciones Y Tom Wilkinson Pues le come la tostada A John Turturro Pero muchísimo Me lo creo mucho Árboles no te dejan ver el bosque No Esto ya lo ha añadido al final Pero te estoy diciendo Que a mí El pingüino Tiene más presencia De jefe de la mafia Que este Falcone Hay una cosa Que está diciendo Quillo Dice La muerte de Falcone Deja que desearle Disparan y listo Bueno Pero a mí me parece Un mensaje Dentro de lo que es La película Muy potente Porque al final Con todo lo poderoso Que es Que dicen que lleva Siendo el alcalde De Gotham 20 años Porque él lo maneja Todo en las sombras Y tal Al final No deja de ser un hombre Tú a un hombre Le disparas Y muere O sea El mensaje De fragilidad Por muy poderoso Que seas Si te disparan Te mueres O sea No hay más Si eso está claro Pero mira Vamos a hacer Vamos a hacer encuesta Chicos ¿Quién os convence más Como capo de la mafia? De Gotham ¿El pingüino O Falcone? Bueno pero es que pingüino Claro Pongüino Pongüino va a heredar eso No lo tengo Ahora está abierto Vale vale Va a heredar Pero aunque no la haya heredado Heredado En ese momento Yo sigo viendo Al pingüino Más Pero si al pingüino Le vacilan Le vacilan Batman Batman y Gordon Le vacilan Y le dejan ahí atado Y tal O sea no Tampoco es así Bueno Batman y Gordon Pues vale Pueden vacilarle No pasa nada Pero Pero incluso Pero es que También el pingüino Les ha vacilado A ellos Y se ha demostrado Como más inteligente Que ellos dos A ver A mi Colin Farrell Que me sigue pareciendo Espectacular Que Colin Farrell Este allá abajo Porque que No entiendo nada Es increíble Como pingüino Me ha encantado O sea Creo que es una puta maravilla Y Excepcional Se roba incluso Los momentos más molones Que es Jódete Cuando hay con el coche Ese Ese histrionismo Dignan Es que Y cuando le dejan atado Que dice Hijos de putas Ahí Ahí me estuve riendo Como con Porque sí que parecía Un pingüino Un pingüino Cuando se movía Con las perrecitas Atadas Y los brazos Mira Ahora sí que es el pingüino Es brutal Pero bueno Si Colin Farrell Sale en la peli Además se nota mucho Porque su actuación Con los ojos Mira Esto es algo Que os voy a decir Muchas veces Aunque lleves 500 kilos De maquillaje No importa Los ojos Tienen expresividad El cuerpo Tiene expresividad Es lo que os digo Nosotros hemos visto Mandalorian ¿Hacía falta Que el mandaloriano Se quitara el casco Para hacernos sentir cosas? No Con el casco Nos hacía sentir El propio actor Pedro Pascal Cosas que veíamos No hacía falta Nos imaginábamos Ya su cara Muchas veces No tienes que ver la cara Y con la gesticulación Corporal y demás O aunque tengas 500 kilos de maquillaje Sabes que hay un actor De talento ahí Satchmo No hay poscréditos Hay una movida Al final Pero que si no lo ves Tampoco pasa nada Pero es un detalle Al final y ya está No es escena poscréditos Como tal Queréis entrar Tres V dobles Rata La rata Rataalada Punto com Lo pongo en el chat Rataalada Punto com Y ahí Como un pequeñito Los criptogramas Pues sale A resolver Correcto Correcto Bueno Pingüino Está anunciado Que va a haber spin off Del pingüino Y además Tal y como acaba la película Nada de nada Chasmo Tal y como acaba la película Eh Se entiende Que vaya a haber un spin off Del pingüino Porque el caos Que queda en Gotham Lo dice la propia voz En off de Batman Dice Ahora la gente Aprovechará Este vacío De este caos Y justo aparece pingüino En la ventana Mirando En plan Vale Se viene lo chido Ahora El pingüino Mola mucho Es el sarcasmo Hecho persona Pero es que además Mola porque pingüino Ahora mismo Ya se ha quitado La correa De Falcone Claro Y de hecho Esas últimas palabras Que le dice Falcone En plan De oh Ahora eres un tío duro ¿No? Ahora ya Ya que no voy a estar yo Ahora ya te has venido arriba ¿No? Porque es eso Se ha quitado la correa totalmente Y va a ser un pingüino Ya pues Quizás ya más el pingüino Que conocemos De más Pues eso Más mafioso Más que no es el segundón No es el que No es la cabeza de turco Como hasta ahora Sino que Y no hará tanto El trabajo sucio Porque aquí le vemos Mancharse las manos Entre comillas O sea Él es el que lleva a cabo Los intercambios de la droga Él es el que mueve el dinero Él es un mandado Todavía Hasta que se libera de Falcone Y ahora es cuando vamos a ver Al pingüino Como Dios manda ¿No? O sea Muy guay Tengo muchas ganas de ver Al pingüino Siendo pingüino La verdad Puede estar muy guapo Y sobre todo Y también La serie esa que dice Que van a hacer De Gotham Central De la serie de policía De Gotham Y todo eso También puede ser muy interesante Muy interesante de ver No sé si nos dejamos a alguien Por comentar La verdad A ver que hagamos Un repaso rápido Yo creo que no ¿No? Yo creo que hemos hablado Un poco de todos Yo creo que hemos hablado Un poco de todos No sé si tú Quieres hablar de alguien más O de algo más No Hemos hablado En lo que es a personajes Hemos hablado de todos Si quieres vamos a hablar De Michael Giacchino Michael Giacchino Mira Creo que vamos a tener Una opinión bastante diferente También Pues igual te sorprende Mi opinión Después del segundo visionado ¿Si? Si Creo que el tema original De Michael Giacchino Está muy bien Pero es muy repetitivo A lo largo de la película Porque son Cuatro o cinco notas Que están muy chulas Pero La banda sonora como tal Es solo eso Si que es verdad Que la mezcla De audio El sonido De toda la película La atmósfera Que se crea Durante toda la película Es brutal Y es genial Pero Las cuatro notas Del tema original De Batman De Giacchino Se repiten Demasiadas veces Yo creo Y luego Si Los temas De Nirvana Y todo eso Están muy bien Pero eso no es de Giacchino Giacchino realmente Solo tiene ese tema Que son Que son cinco notas Es tan Ya está Todo el rato eso La segunda vez que lo he visto Ha habido ya algún momento Que decía Otra vez esta canción Bueno venga vale O sea me gusta Pero además es que Como es la marcha imperial De Star Wars Pero creo que está hecho a posta Porque Me imagino la cabeza De Matt Reed Diciendo A ver ¿Cuál es el villano Más atemorizante De la historia del cine? Dark Raider ¿Cuál es su canción? Si si No no Eso no es ningún pero No es ningún pero 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 es verdad Tiene que ser Cuatro notas Que den miedo Ojo Estoy de acuerdo Con lo que dices Pero voy a más Voy a más Y entiendo perfectamente Que esto no es una cosa De Giacchino Porque Giacchino Sabemos que es un gran Compositor De bandas sonoras Pero aquí Aquí creo que Matt Reeves Se ha marcado un Villeneuve ¿Por qué digo esto? Porque ha dicho No quiero una banda sonora A los Hans Zimmer Ni quiero una banda sonora Como las de Tim Burton Quiero una banda sonora Funcional No quiero una fanfarria Como John Williams Podría hacer Exactamente Y voy a más Quiero una banda sonora Que sea funcional Y que remarque Los momentos de tensión Que es lo que hace aquí Esta banda sonora Correcto ¿Por qué? Porque chicos Esto es un puto thriller ¿Algunos acordáis De la banda sonora De Seven? ¿Quién me acordáis? Es que más Es que claro Es la banda sonora De Zodiac Es lo que he dicho Más que banda sonora Es mejor llamarlo eso Una atmósfera Porque es verdad que La atmósfera de la película A nivel No, es una banda sonora Funcional Ya está Para lo que requiere la película Ni más ni menos No es una fanfarria Que te vaya a funcionar Fuera de lo que es la película También te digo Que la cancioncita No me la quito de la cabeza Llevo toda la semana Con el Claro, porque son cuatro notas Que son muy poderosas Sí, sí Sobre todo Cuando quieren marcar La amenaza Que representa Batman Sí Es cuando le dan Una gran dilocuencia Lo he leído antes Y dice Me estoy haciendo Unos huevos fritos Con la Con el Con este De Michael Giacchino Del de Batman Y son los huevos fritos Más épicos Que me he hecho En mi puta vida Es que es verdad ¿No? ¿Sabes lo que? Es ese Es que A mí ¿Sabes a mí A lo que me recordaba? Es una banda sonora funcional Que acentúa El sonido Y la atmósfera Me recordaba Me recordó Ayer sobre todo Ya en el segundo visionado Me recordaba mucho A Mandalorian Que cada vez que sale el mando Te meten Esas tres notas De la De la Es el mismo juego Lo mismo Exactamente lo mismo El mismo juego Es para Aparece Batman Pumba Te ponen el Sí Eso es Entonces bueno Funciona bien Porque es muy funcional Y tal Es verdad Pero quizás Valorarla como banda sonora Realmente banda sonora Sí Pero no tiene Pues eso No hay un Pero es lo que pasó Pero es lo que pasó Igual con Dune Sí Correcto Dune es otra banda sonora Que es funcional Sí Eso es Esto no es Como No es el No es el Molossus De Batman Begins Ni es el Beautiful Light De Hans Zimmer No Que vimos en Batman vs Superman Aquí ha sido funcional Para lo que es la película Y ya está Y funciona muy bien Y a nivel eso A nivel A nivel Atmosfera Es una película Super inmersiva Y hay una cosa No sé si te pasó Pero a mí ayer También me llamó La atención otra vez Y son Esos planos En total oscuridad Y de repente Pasa un coche O una moto Y el foco Te da en la cara ¿No? O sea El nivel inmersivo De la película En fotografía Y en sonido Es brutal Por ese tipo de detalles Eso mola mucho Eso está muy bueno Eso que en la sala Que lo vimos Estaba la música Y sobre todo El sonido Estaba bajito No estaba muy bien La mezcla de audio Yo la vi el martes En la sala Isens Y sobre todo El speech En voz en off Del principio Sí Yo ayer estaba diciendo Se oye un poco bajo Yo no escuchaba Sí Se oye un poquito bajo Es verdad No estaba No sé si De hecho Estaba con WiiWi Estaba bromeando Porque estaba haciendo así Digo Como si estuviera Con mi mando Subiendo el volumen Y no chistaba eso Estaba un poquito bajo Alguien que lo entendió Muy bien Fue Fue Steven Spielberg Con la banda sonora De tiburón Que es otra banda sonora Que es funcional Porque es el Tinoni Noni Noni No Tinoni Representaba la amenaza Que suponía el tiburón Cuando se acercaba Correcto Bueno Pues ya está No sé si nos dejamos algo Es que Yo dije tantas cosas En el análisis Sin spoilers Que Como que yo lo tengo Ya todo dicho Pero no te dejes Esto nada en el tinte Bueno Pues lo que nos Yo creo que no nos dejamos nada Creo que hemos hecho Todos los spoilers posibles De la película La película Es un Un gran thriller Que Tiene una resolución Muy buena Es cierto Que son tres horas Que tiene alguna Pérdida de ritmo Pero que bueno Que se recuperan Al final del todo Que Si quieres entender Entiendes las motivaciones Que hay que tomársela De verdad Si os tomáis esto Como una primera temporada De todo lo que se viene de Batman Porque se van a venir Muchas cosas De este Batuniverso Si os lo tomáis Como una primera temporada Os va a entrar mucho mejor De verdad Y creo que es una Que es una película Es un gran acierto Es un reinicio De De este De este superhéroe De la De la forma Que mejor funciona Batman Que es Con una Con cierto realismo Y en su propio universo Contenido de su propio Gotham Porque lo importante De Batman Es Batman Y su relación Con sus villanos Porque tiene el mejor Elenco de villanos De todo el panorama De superhéroes Tanto de Marvel Como de DC Eso si es verdad Salvando a Doctor Doom Pero El mejor elenco de villanos Siempre va a tener Batman ¿No? Entonces Es lo que queremos ver Creo que Warner Tiene un gran filón Expandiendo los universos De Dune Y de este Batman De Matt Reeves Creo que ahora mismo Pueden ser Sus dos apuestas Más fuertes Junto con lo que haga De Harry Potter Que tiene muchos seguidores Y lo que se venga Con Con Juego de Tronos Si es capaz De revitalizarlo Porque está Tocadísimo De muerte Sí Pero tocadísimo De muerte Ya veremos Pero yo creo que Con The Batman Con este inicio Tenía que echar Toda la puta carne Al asador ¿No? Y además Ojo Que apuesten también Por el Escuadrón Suicida Y el tratamiento Del Escuadrón Suicida De James Gunn Porque Peacemaker Ha sido un seriote ¿No? Pero Que no lo mezclen Con The Batman Porque no tiene nada que ver No, no Estoy de acuerdo Que esto va a funcionar Muy bien Como un producto independiente Sin tener que deberle nada Al DCU Una cosa aparte Creo que tiene un tono Tiene un tono Perfecto Para seguir desarrollando A Batman Creo que Matrix Ha dado en la tecla O sea Ha dado en la tecla perfecta Yo estoy encantado Y es verdad Dice Candy Hay algo que no habéis comentado Y que a mí me gustó muchísimo Pues no lo había visto Percibido en ninguna peli De Batman antes Justo al principio Cuando habla La voz en off Y dice que Batman Está en las sombras Y nos muestran Distintos conflictos Y como miran Los lugares oscuros Y casi puedes ver A Batman ahí oculto Me encantó Que le dieran ese enfoque La voz en off De No, no Y el tema De que los criminales Teman la oscuridad Porque en cualquier momento De ahí pues a ir Batman Y darles de madrazos ¿No? Eso es verdad Que eso mola mucho Eso mola mucho En cuanto ven la bat señal Se ve que miran A una parte que está oscura Y dicen Me voy de aquí Porque igual sale por ahí ¿Sabes? Eso sí que es verdad El miedo El miedo es una ¿Cómo dice? Una herramienta ¿No? Sí, sí O sea Lo de la voz en off En la película Los criminales Temerán mi miedo Sí Lo de la voz en off Es algo que En una película de Batman Necesitaba Y también es un acierto Increíble Que en esos momentos Tengamos varios momentos De voz en off Porque es que Es necesario En un thriller Detectivesco Una voz en off Contándote un poquito La movida Siempre Siempre queda de puta madre Y con Batman Pues es así De hecho muchos cómics De Batman Tienen sus Tienen sus Sus bocadillos De diálogo Pero tienes también Sus Estos de narración Que te está mismo Contando la La movida Así que Pues eso Yo estoy Maravillado Estoy fascinado La veré Probablemente La semana que viene Otra vez Porque es que Es una película Que Que va Yo creo que va a ir ganando Incluso con los visionados Mira lo que te digo O sea No es la típica película Que te va a perder Como por ejemplo Me pasó con Joker Joker Con los visionados No es que Bueno Tampoco es que me haya ido perdiendo Pero he perdido Hype La verdad Con Batman Joker el hype estaba De muy alto Muy alto Bueno y aquí Cuidado Porque Con esta película Veo una crítica Bastante unánime Prácticamente El 97,83% De la gente Está haciendo críticas Muy 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 positivas Yo creo que El que está diciendo Que no Pues es un poco Para dar la nota Para Pues ganar un poquito De visibilidad Ser un poco Ser un poco La voz discordante La voz discordante Eso es Y entonces Pues ganar un poquito Más de visibilidad Y tal Porque no me creo Que nadie vaya a ver Esta película Y pueda salir decepcionado Y ya no solo como Película de Batman Sino como Un thriller Detectivesco Como una película Como producto audiovisual Me parece una maravilla Entonces No sé Entiendo que te puede gustar Más o menos Pero de ahí a decir Que es una mierda Que he leído a dos o tres Y he dicho Bueno No sé Entiendo que es Pues como cuando vimos Dune Y había las tres Notas discordantes Para ¿Qué pasa? Pues claro Pues un montón de visitas ¿No? Porque cuando todo el mundo Está diciendo que algo Es una maravilla Pues bueno Pero el que de repente De entre todos esos Dice que es una mierda Como que se lleva El foco de atención ¿No? Entonces bueno Entiendo que es Es un movimiento Pues eso Para ganar Arriesgado ¿No? Porque bueno Si ganas visitas Pero luego tu credibilidad Es una puta mierda Correcto Eso es Eso es Hablando de arriesgado Esta película Era arriesgada Aquí Warner Se lo jugaba mucho Porque hacer un reboot De 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 Batman Y si les llegase El ir mal No se ya Que hubiese pasado Con el personaje Había Yo tenía mucha fe Desde el principio Pero es verdad Que Que siempre un reboot De un personaje Como Batman Es complicado ¿No? Y les ha salido Muy bien la jugada Creo que Creo que han arriesgado Y van a ganar Mucho con esto Van a ganar mucho Con esto Lo Lo de que es una mierda Serán los mismos Que decían Que Dune era basura Si Pues el mismo tipo De perfil El mismo tipo De perfil Eso es Eso es Bueno pero es que Carlos Bollero Carlos Bollero No le gusta nada Correcto Le vamos por decir Que no le gusta nada Nada más que Las cuatro películas De Almodóvar De mierda Eso no le gustan a él Pues yo creo Que la película Del Joker Les dio mayor confianza Y vieron Firón Hombre Desde luego Vieron que Se pueden hacer Películas serias Se pueden hacer Películas Con una Con una Esta película Es muy deudora Del éxito del Joker Cuidado No creo que se hubiera Hecho esto Si Joker No hubiera sido Un éxito Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que Joker Funcionó muy bien Y les dio Les dio también Pues eso Oye Podéis hacer una película Seria Podéis hacer una película Cruda Que no hace falta Que las películas De superhéroes Sean family friendly Y Aquí han dicho ¿Cuáles son Los Batman Que mejor nos han funcionado? La trilogía De Nolan Y el Joker Pues vamos a hacerlo Ya está Si la fórmula Estaba ahí Si Y faltaba esto Faltaba esto Detective Comics Detective Comics Faltaba esto Así que Pues eso Contentísimo Sean Wolf Dice A mi Esta entrega De Batman Me parece magnífica Me alegro Que la Warner Explore el mundo DC Es la última resistencia Ante la Disney Desde luego Es un tono Es que no es comparable Claro Es que esto es cine Y lo otro es entretenimiento También es cine Pero es un cine De entretenimiento Y esto es otro tipo De cine Es que Mira Lo primero que me preguntaron Cuando hice Análisis Sin spoilers Es ¿Te ha gustado más Que la de Spiderman? Y era como Es que es tan injusto Compararlo Claro Es que Es como comparar Y alguien dijo en el chat Es como comparar Youtube Kids Con Con Pornhub ¿Sabes? Es que No tiene nada que ver Pero no, no Hay que compararlo A ver Spiderman No Way Home Es la mejor hamburguesa Del mundo Pero Del McDonald's Y esto es La mejor hamburguesa Del mundo Del Juanchos Del Juanchos Juanchos Barbecue O del Juanchos O de cualquier restaurante Que haga hamburguesas De verdad Y ya está O sea Sí, pero es verdad Es verdad Que Yo me alegro mucho De que Warner Apueste por este tipo De Producto Y sobre todo Para un personaje Como es Batman Es que La putada es Llevarte El personaje de Batman Para contentar A un público medio O a cuatro chavales O sea Yo lo que no puedo entender Es que He visto críticas De gente Que es crítico profesional Que cobra por ello Y me están diciendo No me ha gustado De Batman Porque no le va a gustar A los niños Y porque Batman No sonríe Mira Tronco Vete a tomar por el culo O sea ¿Qué estás diciendo? De verdad Es que eso Pero si haces tan chiste Le dice Tienes muchos gatos No, no Y hay otro Yo solo me acordé De ese Cuando dice El sin spoilers Pero es que Hay otro buenísimo Cuando le corta el dedo Y dice Tecnología digital ¿Sabes? Joder Es espectacular Así que Maravilla Además es que Ni los superhéroes Tienen nada que ver Hombre No tiene nada que ver El enfoque Que le das A un personaje Como Batman Pero también es lo bueno Que tiene DC DC tiene un abanico De tonos diferentes Marvel también Pero Marvel en el Universo cinematográfico Se lo ha intentado Llevar todo al mismo tono Ahora últimamente Parece que no Porque ha sacado Productos como Eternals Cuidado porque se viene La de Moon Knight Que también tiene pinta De que va a ser Una cosa un poquito Más diferente WandaVision Ha arriesgado bastante Y hizo una cosa También diferente Entonces Yo me alegro mucho También de que Incluso Marvel Pero Disney Nunca va a arriesgar Nunca va a ir tan allá No Está claro Nunca va a ir tan allá Eso está claro Pero bueno Pero dentro de sus limitaciones Es también también Que abra un poquito El abanico Porque Al final los cómics Son así O sea No puedes darle El mismo tono a todo Así que nada Yo aquí con Con esta película Estoy muy contento Estoy deseando Que nos traigan Más cositas De Matt Rips A Matt Rips Darle cositas De Batman Que está claro Que es eso Ha hecho los deberes Sabe lo que se hace Me gusta mucho La visión que tiene Del personaje Y no solo de Batman Sino de todos los personajes Que le rodean Aliados y enemigos Así que de aquí Pueden venirse cosas No Yo creo que va a ser un éxito Muy fresca Claro Y es lo que he dicho antes Digo Warner de verdad Tiene un filón Expandiendo los universos De Dune Y de Y de Batman Sí Y por favor Que se centren en eso Porque es lo único Que puede revitalizar HBO Max Desde luego Desde luego Porque si todos estos productos Vienen para HBO Max Se pueden venir O sea la serie esta De El Pingüino De Gotan Central Y tal Pueden venir Pueden venir muy bien Pues yo me quedo con esto Antes que con tanta comercialidad Y chistecito Sin duda Candy Sin duda Pero también Son Las pelis de Marvel Te satisfacen En el momento Pero luego ya También hay momentos Y momentos Es Das in the wind Sí Pero también hay momentos Y momentos Yo por ejemplo Cuando vaya a revisionar The Batman Diré Oye Me apetece estar Tres horas Sin el móvil Tranquilamente Disfrutando Y viendo esta película Y la veré Sin embargo Cuando vas a ponerte Una película de Marvel Pues a lo mejor Es un poco más Bueno Pues vamos a Echar aquí el rato O sea Entiendo que hay momentos Y momentos Y cada tono Tiene su momento Entonces bueno Es verdad que esta película No es una película Para Bueno No sé si entretenerse Es la palabra Pero bueno Me entendéis Que hay ciertas películas Que es como Tengo un ratito Voy a verme esta película Primero porque son tres horas ¿Vale? Y ya está Yo quiero romper una lanza Mira Para disfrutar del buen cine Mira De las películas Que dices Estas son películas buenas Esto que dice Killo Es interesante Yo quiero romper una lanza Por las de Marvel Como padre de un niño De cuatro años Es lo que es Todo tuvimos nuestra edad Sí, claro Exactamente O sea, es verdad Es verdad Lo bueno que tienen Las películas de Marvel Es que son bastante Transgeneracionales O sea Pues te digo una cosa Como niño de diez años A mí la que me ha marcado En mi vida Como película de superhéroes Ha sido Batman La Batman de Michael Keaton Está claro De Michael Keaton Sí, yo creo que todos Hemos visto el Batman De Michael Keaton Con ocho o diez años ¿No? Y en su momento Era como Esto es súper oscuro Y aún siendo oscuro O sea que No me vale De como mis niños Se divierten con las de Marvel Rompo una lanza por ellas Porque Estoy seguro De que Cualquier niño Puede ver cualquier película De DC Y puede quedar enamorado De ella Aunque no hagan chistes Cada cinco minutos Cuidado con el hijo De Kiyo Centeno Porque igual Le mola Enigma Y nos mata un día a todos También hay que Pues es muy posible Claro Porque está un poquito loco El chaval Cuidado Cuidado porque puede ocurrir Entonces Mejor no se la pongas Kiyo Es normal porque Vive en Murcia Entonces No podemos culparlo Sí, sí Bueno pues Pues maravilla Pues nada Pues eso Pues vamos a subir esto A Youtube Llevamos aquí un ratito Una hora y media hablando Muy bien Y nos gustaría Pues eso Leer vuestros comentarios Ver que os ha parecido Que os ha parecido La película Si le saquéis algún pero más De los que tal Tenemos un debate el lunes El lunes haremos un debate Con Lara De Lenguicine Y seguramente se venga Francis Que es Coleguita de La fortaleza Que nos ha dicho Que hay cosas Que no le han gustado Entonces pues digo Bueno pues mira Por traer un punto de vista De alguien Que ha sido un poco Descontento Entre comillas De la peli A ver que nos cuenta A ver que nos cuenta Yo tengo Yo tengo No conozco a nadie Que no le haya gustado Por eso Por eso No conozco a gente Que no le parece La obra maestra Que algunos flipaos Como tú Enuncian Pero que no le haya gustado A mí Por aquí te perdonamos Porque no eres objetivo Con Batman Efectivamente O sea A mí esto sí que me ha parecido Una puta obra maestra Como película de Batman Pero insisto Porque subjetivamente Es exactamente Lo que yo esperaba De una película de Batman Entonces Como me han dado Lo que yo quería Para mí lo es ¿Vale? Entonces bueno Es lo que es Es lo que es A mí me encantó la película Y el evento con vosotros Sobre todo Pues muchísimas gracias Pues grande A mí me encantó El momento que le dije Que le puse a Paloma En la mayor tesitura Si le puede plantear A una persona Y le dije Paloma Dune o de Batman Y me dijo Dune Y ahí fue cuando Ya está Ya dije Sí 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 Karskin Yo no os pude dar besitos Bueno a ver Karskin A ver si para la siguiente Te animas Te animas Uf yo tengo amigos Gafapasters Que sé que me van a decir Que no vale un duro Lo tengo clarísimo Pero también me dijeron Lo mismo de Dune Así que pues A ver Mira Grábame un clip Esto Esto va para los amigos Gafapastas De Quillo Centeno Ni puta idea tenéis Pero de nada en la vida Los árboles No os dejan ver el bosque Me voy a quedar con esa frase Es que me encanta Pero me llevé la camiseta De Arca Malestrino En Valencia Grande Karskin Representando Representando Familia Arcamita Sigue Dune en cartelera Pero eso donde En que Sigue Dune en cartelera De donde eres Sesión Golfa Porque aquí en España Yo creo que no la he visto Todavía en cartelera A lo mejor A raíz de los Oscars Si se lleva alguno A raíz de los Oscars La reestrenarán Si se lleva alguno Oscar y tal Se reestrena Pero yo no la he visto En cines Ya Pero bueno No me extrañaría Porque tampoco es que Haya habido grandes estrenos Como para decir Bueno pues quito Dune ¿Sabes? En Valencia Creo que consigue en cartelera Dice Karskin Fíjate Fíjate Madre mía Espectacular Míralo en Film Affinity No en pocos cines Pero o sea Vale, vale, vale Mira Voy a mirarlo por curiosidad Dune, cartelera Sí Con los Oscars Es verdad que las suelen reestrenar Ah, el fin de de antes Incluso Vale Aunque esté nominada ya La reestrenan ¿No? Pues mira Aquí solo me sale un cine Lo he mirado en Film Affinity Y me sale que está En Yelmo Cines Icaria En Barcelona Dune Digital Versión original Bueno Pues muy bien Muy bien Bueno Ahora hay que ver Chavales Dune está muy bien Pero Hay que ir a ver Batman Hay que ir a ver Batman Bueno Pues nada Pues nos vamos a ir yendo ¿No Manu? Pero mira Estamos de enhorabuena Joder Nosotros que tanto Nos habíamos metido Con Warner Bros Sí, es verdad Es verdad Warner Bros Nos está dando Lo que no nos dan otros Es verdad Es verdad Que Warner Hostias Lleva unos años Que iba como Como pollo sin cabeza Y de repente Fíjate Lo que nos ha dado Primero Escuadrón de suicida De James Gunn Que a mi me gustó mucho Dune De Batman Peacemaker Cuidado Está Está viendo cositas Frescas Y bueno Quizá que es Night of Justice League También del año pasado Pero bueno Pero tenemos O sea Me gusto Me gusta Todo comenzó con Aquaman El resurgimiento Dices De DC No sé si empezó Con Aquaman Yo creo que empezó Fíjate Yo creo que empezó Con Joker Yo creo que empezó Con Joker Empezó con Joker Sí Fue Fue ese giro A Joker El que lo cambió Todo Empezó con Joker Que Joker Joker fue ese punto De inflexión De darse cuenta Que se puede Hacer cositas Serias Y Y Y Y tal Yo creo que sí Yo creo que fue Joker Sí, sí, sí A mi Aquaman me gustó mucho Y tengo muchas ganas De ver Aquaman 2 Joker fue el punto Os voy a decir Joker fue el punto Porque Aquaman Es una peli muy Marvel Lo siento Es muy película de aventuras Tiene Es una peli muy Marvel Tiene un humor A veces que dices tú Hostias Pero Joker Pero Joker fue la película Donde dicen Vamos a hacer Lo que hacemos Por lo que se nos conoce A DC Sí, estoy de acuerdo Me refiero a que una peli De DC Podría ser un exitazo De taquilla Ah, sí Aquaman Desde luego Fue uno de los Fue un gran éxito De taquilla Aquaman Pero bueno Si es que hasta La de Justin Leach De Josh Whedon Esa que no existe También lo fue No, no Esa fue un puto fracaso De mierda No recaudó 600 millones Creo que recaudó Una puta mierda No está mal No, está mal Porque Ya, pero La Justice League Primero A Zack Snyder Le costó Doscientos y pico Luego Josh Whedon Pidió otros doscientos y pico Para terminarla Pues no salió rentable Lo pido por los servidos Claro Las programaciones No salió Pero bueno Con una producción Que gana 600 millones Oye Sí, pero Aquaman Pasó los mil Es que cuidado Y Joker también pasó Los mil, ¿no? Al final Y Joker Y fíjate Joker costó Cincuenta millones Es que eso fue Vamos Eso fue Eso fue Vamos Espectacular Pero bueno Es que Aquaman Es una pelipata La familia Encima Con Jason Momoa Que el tío Pues tiene mucha carisma Se viene Se viene un año interesante Para DC Porque tenemos este año La de Black Adam También O cuidado Puede ser Que por fin Dwayne La Roca Johnson Haga una buena Una buena película Ojalá Porque no tiene ninguna Ojalá Ojalá Se viene The Flash Cuidado porque The Flash Yo le tengo bastante fe a The Flash Vamos a ver el final del Batman de Ben Affleck Confirmado Y vamos a tener a Michael Keaton de vuelta Y a Maribel Verdu Ojo The Flash tiene muy buena pinta Y tenemos Black Adam O sea, este año Este año Que la madre de Flash Es Maribel Verdu Que no se te olvide Sí, sí, es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Yo creo que este año Va a estar muy guay Este año Mandanguita buena Y eso es Warner DC DC está pegando Sí, sí Pero es que Ahora final de mes Tenemos Moon Knight El mes que viene No, el mes que viene No, dentro de dos meses Tenemos Obi-Wan Kenobi Tenemos Doctor Extraño También Doctor Strange La de Halo Cuidado La serie de Halo Se estrena en Paramount Y aquí no hay Paramount Aquí en España no hay Ah, no, no Pero alguien me dijo el otro día Que Paramount Ha tenido los derechos a Sí Algo tenía No me acuerdo cuál era Pero Se podía Se podía ver Además Halo He visto que Lo compartió Candy Que Steven Spielberg Ha estado involucrado En Halo Tío Me quedé un poco locker Con eso O sea, espectacular Tienes que echar un ojo A Doom Patrol A mí Doom Patrol Me gustó mucho A mí no me terminó de gustar Tío A mí Doom Patrol Me gustó mucho Pero a partir del capítulo 6-7 Ya estaba deseando que acabase Sinceramente Se me hizo un poquito larga Se me hizo un poquito pesada Me gustó como empezó Y tal Muy loca Me pasa igual que con Titans Las dos primeras temporadas Sí Pero la tercera Ha sido una Puta mierda Halo Halo va a ser una maravilla Halo tiene muy buena pinta El trailer Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta A ver si sale bien Y se animan con Luego una de Destiny Y ya está Oye Box Máquina ¿Es que no va a haber más capítulos? ¿O qué? Sí, sí, sí Sí, sí Están confirmados Vale Pero ya han dicho Que va a ser una movida paralela Nada que ver con los juegos Ah Del Halo Bueno Vale Vale O sea No No Le va a deber un poquito O sea Le va a deber la estética Y poco más Ya han avisado Para que la gente no llore Que tampoco va a ser una cosa Muy Muy acercada A los videojuegos Vale O con una de Years of War Years of War Por ejemplo también Estaría guay Sí, sí Por cierto Echarle un ojo A los cortos de The Voice Que algunos son cojonudos Otros correndos Tengo que verlos Están en Amazon ¿Habéis visto la noticia Que ha salido ahora De The Voice Con el patriota El actor que interpreta al patriota Que lo han detenido Con una pelea en un bar Pero además aquí en España Ha sido Aquí en España Que se ha dado una paliza Con un chaval en un bar ¿No? Y ha pasado la noche en el calabozo Sí, sí Se ha metido en el papel Tremenda Tremenda promoción De la tercera temporada Tremenda promoción Eso sí que es un actor de método Actor de método Más hostias tenía que haberle dado Al que Osototara al patriota Ya te digo Ya te digo Es que claro En Alicante En un garito de pedo Por ahí Bueno me imagino la situación Y tuvo que ser dantesca La verdad Me imagino al típico borracho En un bar Mira es el patriota No sé qué Por cama En tu culpa cara En la cara Seguro que llegaba Mira Me estoy imaginando la escena Escena by Manu Y os Mira Mira ese patriota Que no tiene huevo De darle un vaso de leche Y llega uno Y dice Toma un vaso de leche Toma aquí es leche Toma Pumba Y ahí se lia Ay madre mía Madre mía Pues sí Pues sí Anécdota Anécdota Del patriota siendo patriota Además me lo imagino Con esa cara Que pone en la serie ¿Sabes? De que se le hincha la vena Y le empieza a temblar el ojo Así Ya Entreviento El temblequillo Espectacular Estoy loco Ay madre mía Bueno pues nada Pues Todo dicho ¿no? Nos vamos a ir Sí, sí, sí Nos vamos a ir Ya estábamos desvariando Sí, bueno Pero bueno Siempre mola Mañana Voy a jugar Que el jueves dije que lo iba a hacer Y al final no pude Porque estuvimos grabando Estuvimos grabando una cosilla Que estamos haciendo de Batman Para subir a YouTube Entonces mañana Quiero jugar a Elden Ring Mañana voy a echar aquí Por la tarde Bien de Elden Ring ¿Vale? Y estamos aquí de chachara Y comentando Y echándonos unas risas Porque estoy muy enganchado Al juego Lo que pasa es que esta semana No he podido jugar prácticamente Yo tampoco Y mañana no voy a poder Porque tengo que trabajar En el de Batman Que os va a flipar Lo que tenemos preparados Estamos preparando Tengo que decir Que del vídeo ese Que vamos a hacer de Batman Lo escribí ¿Hace cuando? ¿Una o dos semanas? Sí Procrastinando como siempre Y ahí Digo Ebe Vamos a hacer de Batman Para el estreno Y Ebe dice Sí, sí Tranquilo, tranquilo Y me lo hace Hace una semana Bueno Pero antes del estreno Bueno pues Yo escribí frases Que salen en la peli Prácticamente tal cual O sea Matt Reeves Me ha mirado mis notas ¿Sabes? Y ha hecho la película En dos días Así es Así es No, no Pero Por eso te digo Que la película Me ha gustado mucho Porque tú me dijiste Vamos a hacer un programa De Batman Contando Quién es él Y qué es lo que hace Y tal y cual Entonces Yo he escrito Como si Batman En un diario Estuviese contando Qué es y por qué hace Y cuáles son sus motivaciones Pero eso también te lo dije Yo cabronazo Digo como si fuera Lo primero que te dije es Vamos a tomarlo Como si fuera Rochard Sí, sí, sí Pero eso Claro Y yo me pongo a escribir Y tal Y hay frases Que han salido de mi mente Que están en la película Y por eso yo Claro, yo estaba viendo la película Estaba viendo espectacular Increíble Maravilla Maravilla Tal cual El profeta El profeta Podéis llamarme el profeta Se viene de Batman Suecada Suecada Bueno Si quieres que yo Te lo podemos subtitular En pakistani Para que te guste Y ya está Muy bien Bueno, nos vamos a ir No he entendido Lo de Batman Suecada Porque no ha visto La película No, no Yo no lo he entendido Pero bueno Aquí yo La clave aquí yo Es decirle Ay, sí Espérate Voy a explicarlo De Batman Suecada Hay una película Que En la que Jack Black Lleva a un videoclub Y de repente Hay un fenómeno Electromagnético Que borra Todas las cintas Vale Entonces Para que no le echen la bronca Se ponen a Suecar las películas Y eso que es Que con una cámara de vídeo Hacen Cazavantasmas Interpretar por ellos Todas las películas Que hay en el videoclub Las suecan Las interpretan ellos Y eso es Suecar una película Espectacular ¿Y cómo se llama eso? Suecar una película No, pero ¿De qué película? ¿Cómo se llama eso? La película No, ¿Cómo se llamaba? Pues No me acuerdo el nombre Quillo ¿Cómo se llama la película? Quillo, ¿Cómo se llama? Que ahora me la voy a ver Rebobine, por favor Rebobine, por favor ¿Se llama la película? Rebobine, por favor Eso es Vale, vale Me la voy a ver Además me parece que sale Se ha hecho de Kravitz Tío, en esa peli En Rebobine, por favor Puede ser O es una actriz Que se parece mucho No sé Mira, yo soy un ignorante Pero me voy a ver la peli Es igual que cuando dijiste Lo de Zodiac No había visto Zodiac El mismo día que lo dijiste La vi Y te gustó, ¿Eh? Claro Claro Rebobine, por favor Que es de Michael Gondry Uy, qué buena A ver Y si está Jack Black Pues Jack Black además está Divertidísimo Correcto Vale, pues me la voy a ver Me la apunto, ¿Eh? Ya te contaré lo que me ha parecido Quillo Sí, sí, sí Te va a gustar Para que veas Que aunque no tenga ni putidad De lo que hablas Te hago Y a partir de ahora Ya lo del suecado Ya va a ser Ahora lo voy a usar aquí Como lo del solipsismo Como lo del solipsismo Que de cosas aprendo Joder Sí, sí, sí Madre mía Soy como una esponja ¿Cómo esponja? Puedes llamarme esponja Al fin Todavía espero Brother de Valdrada Qué pereza me da esa cosa, tío Es que Ojalá tú tener tiempo Algún día me la pondré así De segundo plano Mientras que hago otra cosa Que es una Pelis rusas Ahora mismo no se pueden ver pelis rusas Quillo Si tú ahora mismo veros una pelis rusa Viene el FBI Y te No se puede ahora No se puede No se puede No se puede He ido He ido Hacer el ciclo Tarkovsky Ahora mismo no se puede En fin Bueno Vamos a irnos porque Madre mía Mira Pues Me voy a poner el ciclo Tarkovsky Pero antes me voy a ver Nochnoidoso ¿Sabes cuáles son esas? Y yo Yo ni puta idea tengo ¿No sabes? Guardianes de la noche ¿No lo habéis visto? Guardianes de la noche Ah, joder Qué mala es Qué mala es Yo me compré un pack Esa peli de vampiros rusos Yo me compré un pack Que venían las dos Porque hay Guardianes de la noche Y Guardianes del día Guardianes de la noche Y Guardianes del día Malísimas Malísimas Lamentables Lamentables Pues a ti Te parecieron malas Pues Yo rompo una lanza por ellas Tienen un encanto especial Para mí De verdad Me gustan Vale, vale Bueno Tenían sus cosas ¿No, Quillo? ¿Verdad, Quillo? Que tienen un encanto especial Vale, vale, vale Bueno Pues nada, chavales Pues nos vamos a ir Mañana Por la tarde A eso de las 6 O no sé A lo mejor a las 5 Incluso No sé Ya veré Echaremos unos Elden Rings Aquí en el canal Y Y nada Y nos vemos Prontito ¿Vale? El lunes Tenemos debate con Lara Y probablemente con Francis De De The Batman Y ya Y ya con eso Cerraremos Cerraremos ciclo De Batman Eso sí Iremos Vamos a hacer los programitas Esos editados En principio Van a salir dos Pero en principio Va a salir uno Y luego el segundo Pues eso Dos Pero que no van a salir Los dos seguidos Ah, no, no Claro No, no, no Pero bueno Saldangu no tira de diferencia Pero bueno, sí Y luego ya pues no sé Igual tenemos que Tenemos que hacer alguno más De The Witcher Y tal Entonces lo bueno es Tener varias series abiertas Y de vez en cuando Pues ir soltando Uno The Witcher Uno The Batman Y cosas así Sí, estos son vídeos Que iremos lanzando Y son vídeos Pues como cuando hicimos El de Los Mandalorianos Son vídeos que Que no tienen caducidad Que se pueden ir viendo siempre ¿No? De hecho el del Mandaloriano De repente Llegó a un top Y luego otra vez Se puso de moda Y siguió subiendo El vídeo de los Mandalorianos Lo subimos como hace un año y pico Y está teniendo más visualizaciones Este último mes Que en todo Por eso te digo Que son vídeos Que nos está costando Que le echamos muchas horas Y los trabajamos mucho Pero sabemos Que sabéis apreciar Por la calidad que tienen Y los hacemos Con todo el encanto De nuestra alma Y aprendiendo cositas Con ellos Con ellos Y deseando estoy De meterle mano En la edición A Star Wars Y a Dune Porque son mis metas Madre mía Madre mía Bueno pues nada chavales Muchísimas gracias a todos Por haberos pasado Por este Directito Gracias Manu Por echar aquí Un ratejo Hoy sacado Gracias a ti Porque podamos llevar Aunque hayamos Coincidido los dos Que nos ha gustado Batman Si que hemos tenido Algunas diferencias Pero siempre Desde el respeto mutuo Y debatiendo las cosas Como dos amigos Tienen que hacer Y eso me gusta mucho Correcto Bueno pues nada Pues muchísimas gracias a todos Nos vemos prontito Sed buenos Cuidaros Y... Y la vez Batman Ir a ver Batman Mañana puede ser un gran día Para ver Batman otra vez Eso es Venga Hasta luego Chao Hasta luego Muchas gracias Paloma Y a todos Killo Chao Y eso es Lo que es Y a todos